Música 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 Dentro, fuera. Fuera. Tierra. Tierra ahí. Que no pierdes dentro. Pivotera. Pivotera. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! 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 Ven, ven. Ven, ven. ¡Vamos! 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 Lo único que voy a ir apuntando hacia atrás de mí es que las otras... La función de los humanos de este momento... ...que los conflictos... ...que los van al sur!